pancho huevadas pancho huevadas hermosa como están hoy hoy día es el último día del líder a luca y justo la gaby empezó a buscar con la marcha y se dieron cuenta y nosotros justo tenemos que contarle las últimas cosas a la martin para si ya venimos y ahora tenemos que venir de nuevo para comprar todas las cositas de los completos si estamos la cuenta y aproximadamente son 140 lucas y la máquina no tiene una torta chelita que las que hacíamos nosotros tenemos nuestro emprendimiento ya chiquilla hermosa pasamos a comprarle sí lo primero la en la cosita al hijo al lion que se le acabó que enlace en que le colocamos abajito de su camita así que ahí la gaby lo está comprando y ahí vamos a comprar al súper y como le dijo la gaby pues vamos a hacer la torta nosotros que la martin nos pidió la torta solita así que nosotros se la vamos a hacer con mucho 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 amor a nuestra princesa hermosa así que ahí ustedes nos van a seguir y vamos a comprar todas las cositas chiquilla y le compramos las cosas las cositas el lion y aquí ya entramos al súper aquí vamos a empezar a ver las cositas que vamos a comprar ahí está mi amorcito así que cualquier cosita les vamos a mostrar chicas para las cositas dulces vamos a llevar papita por cor de cabrita están a luquita y su fe todas esas cositas son para las cositas dulces en la mesa del cumple así que ahí seguimos pues niña oye chiquilla estamos consultando platos porque porque va a quedar la caca porque van a estar invitados a dos luces cuántos vienen vienen 12 entonces hay que comprar tres de eso sí porque es que a mí ya son muchos datos hasta hasta la visita que va a venir y vamos a estar bollando así como con todos los tratos va a quedar la mansa cagante y queremos evitarnos esa cagada que quede y esto literalmente ocuparlo y después botarlo pues chiquilla hermosa sí así que ahí estamos vamos a llevar eso si cuál es no está bueno esa eso velo sí la calle va a ver esos platitos chiquillas miren esto porque están como bacanes porque tienen como separado entonces la carne ahí 2500 están mejor que decir tú es por 500 pesos más estoy grabando por ejemplo el asado el arroyo y aquí está para ensalar si no está bueno está mejor 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 así que ya me chiquilla hermosa comida de estos a 2 500 los dos luquitas hermosa ahí vamos a llevar la bebida vamos a ir a pexi fanta está a dos lugares la fanta está en oferta vamos a ir comprando un agua con gas si obvio miren ahí va agüita con gas qué más un surtido de cosas también las de estas dos luquitas ahí la gaby la baja y va la pexi también la pexi sí y ya Ayer te he destinado 20.000 para esto. Ya. 20.000. ¿Podemos llevar dos agüitas? Yo me gusta que también se hagan. Sí. A mí me gusta, tú sabes que me gusta bien surtir. La citrus. Sí, pues la idea es que sea un bien surtir. Porque siempre, chiquillas, pasa que hay visitas que no toman bebidas. Entonces uno tiene que pensar en todo sentido. Si alguien quiere tomar agüita, tiene agüita con sabor. Agüita normal. Eso es rico. Sí, seis. Diecinueve. Una normal. O una Coca-Cola podría ser. Que te van a estar a dos lucas. Me queda igual. Estas son de tres. Sí. Ya, mis chicas. Y la infartable. Sí, dos de estas por si hace mal. La Coca-Cola. Pues está muy buena la cuenta. Ya. Y ahí seguimos. La Cavi cambió la Pepsi por una 7A para que haya más sabor. Y fue a buscar dos cuentas más. Fue a buscar dos cuentas más y en eso estamos. ¿Ven? Ah. Estas por tres más de esas. Cambiamos la Pepsi por una de esas. Así que ahí vamos. Chiquis, vamos a llevar el manjar que está Luquita. Y en Super 8. ¿De esto cuánto vaya a llevar? Uno. Uno de esos. Ah, sí, es para dos no nomás. Así que estamos llevando esa cosita. Oye, las cremas. ¿Eso es para? Para las cremas. ¿Eso es para el potre? Para la torta. Sí, pues eso es para la torta. Para la torta que vamos a hacer la cholita. Ya les dije a los chiquis que vamos a hacer la cholita. Ahora estamos viendo las cremas para las... Cinco cremas. Cinco, ya. Cinco cremas. Cinco cremas. Este también es Costa Rama. Acá está el Costa Rama, ¿no? ¿Esta es la promoción? Sí, este es de Luca. ¿Hay otro? No, hay uno nomás aquí. Hay que buscar el otro. Y este otro, un momento Elena. Este es de... ¿De cuánto es? Déjame ver el gramate. ¿Qué es lo que tiene? De 60. De 60. Este es de... Este es de 100. Es casi el doble y vale 1.890. Está barato. No, llévate ese entonces. Vamos el grande entonces. Porque estamos haciendo la cholita. Ya. La cholita, la cholita. Ahí está para la cholita. Chiquillas. Oye, chiquillas. Sacamos en Super 8 y vamos a llevar este. Y vamos a llevar dos. Para ponerle harto chocolate. Porque ahí ustedes van a presenciar esa riqueza de cholita que nosotros hacíamos. Y se la vamos a hacer a nuestra gordita hermosa. Porque se lo merece. Ella nos pidió. Sí, así que ya. Chao. Ya encontramos el astritón. Ahí vamos a llevar el formato. ¿Ven? Un piso. Un piso, sí. Ahí sí lo vamos a estar mostrando. Cuando se haga. Ustedes no tienen idea de cómo se hace la hueá. Así que ahí ustedes la van a ver. Pero ya encontramos todos los ingredientes. Nosotros vamos a hacer el bizcocho. ¿Vamos a la parte como de pastelería? Sí. Vamos a la parte de pastelería ahora. A buscar la chantilly de chocolate y todas esas cosas por niña. Porque esto tiene una preparación. Hay que aprovechar esta oferta. Estos juguitos 6xlucas son muy buenos. Y los chiquillos para la colación. Hay que aprovechar. Porque hoy día se va el líder a Luka. ¿Y qué pasa? Que eso ya. Ese formato no se encuentra. Y es muy bueno. Sí. Llévate 6xlucas de ese. Porque es muy bueno, chiquilla hermosa. Así que hoy día se va el líder. Te echaremos de menos, líder. Pero ya volverá. Vamos a mirar lo que está a Luka. Y es una pasta de alcachofa. Así que yo es sábado. Me voy a lucir con unos canapés especiales de alcachofa. Así que voy a llevar dos. Voy a llevar dos de estos. Porque se ve bueno, se ve bueno, bueno. La hermosa vamos a llevar el carbón. ¿Sí? Con dos tenemos. Con dos tenemos ahí. Ahí está el carbón, chiquilla. Así que ya. Vamos a dejar por la de eso. Tenemos que comprar mayo, ketchup. Y no sé qué más. Ahí, pero así va el carrero, chiquilla. Oye, y esto la Gaby lo vio en liquidación. Pero no sabemos cómo está el precio. Así que ahí le vamos a decir qué tal. Estas cositas, estos alfajores. Ya, llevemos uno de esos. Sí, porque la visita. Oye, ustedes saben que las visitas. Algunas son buenas para el que es chula mayo. Y todas esas cosas. Así que hay que tener uno, po. Oye, yo le tengo mucha fe a lo que eche de alcachofa. A esto. Yo se los voy a mostrar el sábado cuando lo haga. Porque a mí me encanta la alcachofa. Entonces siento que esta salsa. Uh, la la. Con un toque de mayo. Una mostaza de luga. Oye, muy rica esta mostaza. Tienen que probarla. Si no la he probado, prueba esta. A luga. Pero ya no va a estar a luga. Porque ya se va el líder a luga, hueona. Así que ya. Y la Gaby va a encontrar la mayo. Y así va. Así va todo. Ya. La Gaby lleva esta mayo. Está a 3.500. Y ahí está el ketchup. Y la mostaza. Y vamos a ir a buscar los limones. Porque parece que las mallas están dos por. Dos luga. A luga la malla. Así que ahí les muestro. Ya. Aquí vamos a comprar la Bravo Cream. Que es para la crema chantilly. Es muy buena. Se no les proba. Y este formato está a luga. No está la grande. Así que vamos. Vamos a llevar siete de esas. Y vamos a ver el valor de estas fajones. Cuánto pesa. Y tenemos que seguir por el tema de la pastelería. Porque tenemos que buscar la chantilly de chocolate. Y. Que no se nos olvide ni una hueá. Así que eso. Y ya vamos a cambiar ahora esto. Porque las cholitas nosotros las hacíamos con Rolls. Así que aquí las encontramos. Aquí están. Así que ahora los vamos a hacer de eso. Para que sea la original cholita. Y. Están estas cositas. Pero no. Voy a ocupar galletas. Galletas Kraken. Para hacerlo. Las cositas que voy a hacer con la alcachofa. Ya chiquillos. Ahí están las mallas de limón. Ahí están. Dos por dos luga. Así que vamos a llevar el limoncito. Oye este limón está chiquitito. Está jugoso. Sí. Sí. Mira se toca. Y está brandito. Toca este. Toca este. Que es para el zapato. Mira este está. Mira. Toca ese. Está bien jugoso. Así que ya. Ya tenemos el limón. Nos faltan las partas. Pero eso no sé dónde lo vamos a ver. Para los completos. Para los completos. Pues niña. Porque nosotros invitamos a la gente para un asado. Y después para que se queden para la oncecita. Para que le celebremos todo el día a nuestra princesa. Sus 15 años. Porque se lo merece. Porque ella se saca la cresta. Para ser una niña ejemplar. Así que. Se lo merece. Se lo merece. Chiquilla hermosa. Vamos a llevar también un repollo. Vamos a llevar un repollo. Para la ensaladita. La ensalada van a haber. Papas. Chocro. Repollo. Tomate a la chilena. Así que. Harta variedad para la visita. Así que eso. Ahí les sigo mostrando después. Ahí están las mallitas de tomate. Están a mil cuatro. Cada mallas de tomate. Así que. Ahí llevamos. Dos mallitas de tomate. Ahí están las partas. Ahí está mi Gaby. Así que. Eso. Va a quemar durada. Pero hay que verlas. Y ahí cualquier cosita. Les siguen mostrando lo que llevamos. Qué hermosa. Ahí llevamos las vienesas. Están tres luquitas. A tres luquitas en la montina. Así que la Gaby ahí las va a echar. Y ahí están. Para los completos. Porque vamos a hacer. 60 completos. Chiquillas. Tenemos calculados. 60 completos. Tenemos que ir a buscar los panes. Entonces encontramos esta ofertita. De etiqueta amarilla. Empanada, jamón, queso. Vamos a llevar ahora para la oncecita. Vamos a llevar cinco. Vamos a llevar cinco, cinco, cinco de estas. Están a 1.245. Así que hay que aprovechar la etiqueta amarilla esponio. El precio que lo achicaron. Este no era el tamaño de estar del cantaño. Me achican todos. No, pero en el otro lío estoy segura que como que lo... Y me confirma el otro grande ese ahí. Estoy segura en el otro lío. Capaz, pues. Estoy segura que este como que fue como un formato que quiero. No, y es mucho. Yo, mi chiquilla hermosa. Vamos a llevar 10 bolsas. 10 bolsas. Van a ser 50 panes nuevas porque... Sí. Capaz que no se coman todos. Así vamos a llevar 10 bolsitas de estas. Así que ahí están. Ahí la gavila está echando. 3, 4, 5, 6, 7. Faltan 3 bolsitas de estas. 8, 9, 10. 10. Esas están a lo que chiquilla. Vamos a ver la lista. Así que ya. Vamos a ver la lista. Y después les digo que nos falta. Ya, mi chiquilla, nos hacía falta el chocito también para la ensaladita. Está a 1.590. Ahí la Gaby lo sacó. Llevamos 2 bolsitas de esas. Y nos falta la chantilly de chocolate. Esa la Gaby compró la otra vez. Esta es para el pastel de choclis. Ahí que es muy rica. Hay que decirlo. Muy, muy, muy sabrosa. Vamos a super llevar una porque aquí las... Buena, buena. Es muy rica. Vamos a verlo siempre. Ahora compramos la Lider pero ahora mismo que era super rica igual. Ahora vamos en busca... Vamos a las cosas dulces. Para que saquemos el teo que es la chantilly de chocolate y esas cosas. Así que ya. Y ahí les comentamos cualquier... Ya lo hacen nada. Sí, y ahí les decimos qué cosas nos hacen falta. Y vamos a llevar estos chimpitos de chocolate de decoración. Nos fue mal con la chantilly de chocolate. Ya que no hay. Voy a tener que ver en otro supermercado. O en alguna portería para poder darnos... O compramos la otra. Cuéntanos. O compramos la otra. Nomás si es poquillito. Si yo siento... Esta vale cuatro. Si, tu de si. Es lo mismo. O sea, una lucha a mano puede quedar mucho. Ya po. O llevamos la chica a cuatro. No podemos llevar esa. ¿La grande? Sí. No se pondrá. Es que se viera para comer. Para cuando no quiera comer. Sí po. Por eso po. Llévate esa grande. La chiquilla. Y llevamos... Y llevamos ese. No, porque necesitamos colorante. Y ahí llevamos eso también para la torta. Y eso po. Yo voy a hacer el bizcocho. Yo hago el bizcocho de chocolate. Mirá para la... Mirá. Mmm. ¿Qué? Mirá semi amargo. Es de esta marca. Sí. Es muy amarga. Bueno. Se ve maravilloso. Es muy bueno. Madre. Ya. Oye. Nos vemos después. Un paquete de craquelés. Están a 1290. Ahí están. Para hacer unos tipos de... De... De canapé. Con la arcashofa y no sé. Algo más. Pero no quiero meterle tanto. Esto porque allá hay bastante comida. Bastante, bastante comida. Asado, once, picoteo. Así que hay bastante. Aquí estamos en la zona de sufria. Así que nos falta uno. Un chisel la Gaby va a llevar. Ahí lo tiene. Así que... Eso. Ya no... Ya creo que nos faltan como dos cositas. Y ya estamos listos. Ya estamos listos. Ah. Y un dodito también va a llevar la Gaby. Así que... Ahí están. Miren. Un chisel y un dodito. Y las papas van al fondo. Y las papas van al último. Así que ya. Y ya. Vamos a cambiar las craquelés. Con las craquelés. Que ustedes ya saben que las craquelés son mucho más buenas. Y la diferencia son... La diferencia son... 120 pesos. Así que... Mermelada de cebolla. Miren. Ula la. Que rico. Sí. Bueno. Bueno. Para la gente. Voy a llevar una. Para que la gente ahí picote. Y se saque la curiosidad. Esta lucita. Ah. Lucita. Lucita. La mermelada de cebolla. Para los completos también vamos ya. El chocrup. Y la medicana que le da el sabón. Un sal bueno. Bueno. Al completito. Así que. Así va el carreto chiquillo. Para el cumpleaños y la celebración de los 15 años de mi martinita. Vamos a poner ya una malla de cebolla 1690. Ahí está la Gabi. Ya la sacó. Y ahora fue a buscar el ají. Y ya con eso. Ya estamos tiki taka. Terminando las compras para el cumpleaños de mi martinita. Así que. Oye. Yo voy a llegar a cargar mi teléfono. Para poder hacerle el jaúl. Porque se me está acabando. La batería por ñiña. Así que ya. Ahí les muestro cuando estemos pagando. Chiquillos. Aquí está el ají. 1090. Vienen 4 ají grandes. Está a 1090. Así que. Ya con eso tenemos palpebre. El cilantro lo vamos a comprar el mismo día. Para que no quede añejo. Y todo eso. Así que ya nos vamos a la caja. Vamos a llegar a una manzanita verde. Porque se acabaron las manzanas. Así que. Llevamos la manzana. Y la hay también. En plátano. También compro plátano. Así que los tapé. Lo va a pesar. Y estamos. Ya con eso estamos. Sí o sí. Tiki tiki taka. Ya chiquillas. Vamos a llegar 2. Vamos a llegar 2 kilos de papas. Ahí están. Llevamos plátano también. El plátano. Esos 2 paquetitos. Salido 2.260. Esos 2. Y estamos listos. Ya vamos a llegar un paquete de fideos. Y eso. Ya. Chao chao. Chiquillas. Vamos a aprovechar la oferta. Y vamos a llegar 2 quesitos rayados. Uno que se me ha caído en el suelo. Y este. Y ahí vamos. Así que ya. Chao chao. Vamos a llegar los fideitos. Ahí. 2 canutos. 2 canutos. Y 2 corbatas. Así que eso. A ver cuál es la corbatita chiquita. Uy. Esa es muy buena. Y 2 corbatitas chiquitas también. Y ya con eso. Y lo último. Y lo último. Esperamos a la Juana. Lo último. Eh. Ya. Y esos 2. Espirales. Y. Mostacholi. Mostacholi. Corbatitas y corbatas. Mostacholi. Suscríbete. Chao chao. Oye. Y la martuca nos pidió unas tinturas de pelo. Esta está. Eh. 2 por 4.590. Porque. La vieja nos dijo. Yo quedo a verme. Chulísima ese día. Chulísima. Así que. Ahí ustedes van a ver. Ustedes saben que yo le tiño el pelo a mi martuca hermosa. Y ahí vamos. Vamos con todo poñi. Ya vamos con el carreto. Todo para nuestra quinceañera. Qué wea. Así que ya. Chao chao. Ya chiquilla hermosa. Y ahora vamos a apagar. Ahí la gavita sacando las cositas ya. Y vamos a apagar. Ahí les decimos. Una pelea canina. Qué wea. Yo cacho que gana. Gana la de vestido. Ya. Oye. Y así vamos po. Así que ya. Después les decimos cuánto salió el total. Qué hermosa. Ahí ya salimos. Ahí están los dos carritos. Ahí está todo. 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 Shaoli de la luca. Así que nos ven. Lo inauguramos y lo despedimos. Y lo despedimos. Así que ya. Oye. Vamos camino a la camioneta. Y después voy a cargar el teléfono. Difícil. No sé si quiere. Pueda hacer el jaúl. O le hago el jaúl con el teléfono de la Gaby. Pero eso. Nos vemos. Ahí está la camioneta. Así que. Chao. Chao. Llegamos. En total gastamos como 180 aproximadamente. Le compramos estas dos tinturas a la martuca. Porque aunque usted no lo cree. Ya no es rubia natural. Pero igual de estupenda. Ah. Compramos. El platanito. Dos bolsitas de carbón. Diez de castaños. Dos mallitas de tomate. Porque queremos hacer a la chilena y para el completo. Los snacks. Queremos hacer ensaladitas de choclo mayo. Snack. 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 Nos vamos por el otro lado. Aquí compramos estos ají. Para la torta. Sí. Para el pebre. Para la torta. Que ustedes. Que es la cholita. Los que ya conocen la cholita. Soñado. El plástico compró esta de cebolla. Para hacer como unos tapaditos. Estas también son para hacer el tapadito. Que son como de alcachofa. Compramos esa de. Esa cobertura de chocolate. Compramos estos que vienen 6 por lucas. Compramos la Bravo Cream. Energética. El repollo. Fideos. Estos platitos para servir el almuerzo. Limón. Manzana. Cebolla. Americana. Y chucru. Aquí está el postre. Que es. Los. Los. Duraznos. Y las cremas arriba. Mayo. Ketchup. Y mostaza. Que hay más limoncitos. Y compramos estas. Que son de hoja. Jamón. Que eso. Que las vamos a hacer al tiro. Para las 11. Este también para la torta. Esto aprovechando. Que ya se van los líderes a lucas. El manjar. Este quesito. Y compramos ya las papitas. Y las vienesas. Compramos todas las cositas que necesitamos. Para el cumpleaños de la Martina. Nos falta un 2%. Pero ya no es nada. Estamos ya casi listos. Así que estamos súper agradecidos. Que vamos a poder tener los 15 años maravillosos. De nuestra hija mayor. Así que eso. Pues nos estamos viendo. Chao. Chao. Las bebidas. Las aguas. Y lo del bebé. Lo del bebé. Lo de nuestro nieto. Que hay para que no pase frío. Se le cambia cada rato. Así que ocupa bastante de eso. Compramos de la Inca Cola. Spray. Fanta. Pepsi. Agua. Con gas. Sin gas. Con sabor. Sin sabor. Y de las amigas. Usted es amiga de la Pepsi. Y amiga de la Coca-Cola. Pero también nos sirve. Así que. Eso pues. Estamos listos. Muy contentos. Estamos muy preparados. Eso. Ay. El modelo. Dale. Colón. Eh. El paso prohibido. El paso prohibido. Dale. Dale. Ándate. Chao. Chao. ¡Suscríbete!